El Día del Español en el Mundo Nuestro idioma también es nuestra historia, por la cual nos sentimos muy orgullosos, por la importancia que tiene, no solo desde un punto de vista cultural, sino también desde un punto de vista económico. Nuestro idioma, el español, genera el 16% del PIB de España. Es el segundo idioma materno más usado en el mundo, después del chino, y lo hablan 500 millones de personas como lengua materna, y 600 millones que lo llegan a entender. Por lo tanto, nuestro idioma es un gran activo de la marca España. Sin más, doy paso a la vicepresidenta de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, a Lola Gutiérrez. Cuando quieras, como quieras. Pues muchísimas gracias. Yo también quiero dar las gracias por estar aquí. Y bueno, pues eso, celebrar el español por el mundo, celebrar el Día del Libro, que es muy importante también, y celebrar que nos entendemos todos en el mismo idioma. Bueno, sin más, vamos a empezar a recordar a este grande nuestro, don Miguel de Cervantes, y su paso por Cartagena, y esos viajes, ese viaje al Parnaso, donde se nos recuerda. Entonces, el primero en recordar a don Miguel va a ser Manuel Cebrián, director de LICA, si eres tan amable. Gracias. Capítulo primero del viaje del Parnaso. Un kindam corporal italiano, de patria perusino, a lo que entiendo de ingenio griego y de valor romano, llevando un capricho reverendo, le vino en bonita de ir a Parnaso, por huir de la corte el barrio estruendo, solo y a pie partióse, y paso a paso llegó donde compró una mula antigua, de color parda y tartamudo vaso. Nunca amedroso pareció estanguígua, mayor, ni menos buena para carga. Ah, porque cómo no me digas. Yo creo que mismo sin micro, yo creo que se oye. Yo creo que se oye mejor. Capítulo primero del viaje del Parnaso. Es que si no, al final... Un kindam corporal italiano, de patria perusino, a lo que entiendo de ingenio griego y de valor romano, llevado de un capricho reverendo, le vino en voluntad de ir a Parnaso, por huir de la corte el barrio estruendo, solo y a pie patrióse, y paso a paso llegó donde compró una mula antigua, de color parda y tartamudo paso. Nunca amedroso pareció estingua mayor, ni menos buena para carga, grande en los huesos y en la fuerza exigua, corta de vista, aunque de cola larga, estrecha en los sijares y en el cuero más dura, que lo son los de una darga. En segundo lugar, tenemos aquí a Carlos Piñana, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. Era el ingenio cabal mantentero, caía en cualquier cosa fácilmente, así en abril como en el mes de enero. En fin, sobre ella el poetón valiente llegó al Parnaso, y fue del rubio a polo agasajado con serena frente. Contó, cuando volvió el poeta solo y sin blanca a su patria, lo que en vuelo llevó la fama desde el otro polo. Yo, que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo, quisiera despachar a la estafeta mi alma, o por los aires, y ponerla sobre las cumbres del nombrado poeta. Pues, descubriendo desde allí la bella corriente de Aganipe, en un saltico pudiera el labio remojar en ella, y quitar del licor suave y rico el pancho lleno, y ser de allí adelante poeta ilustre, o al menos magnífico. Más mil inconvenientes al instante se me ofrecieron, y quedó el deseo encierne, desvalido e ignorante. Pues ahora le toca el turno a don Juan Carlos Pérez, coronel del Regimiento de Arquillería. Porque en la piedra que en mis hombros veo, que la fortuna me cargó pesada, mis mal logradas esperanzas leo. Muchas leguas de la gran jornada se me representaron, que pudieran torcer la voluntad aficionada. Si en aquel mismo instante no acudieran los humos de la fama a socorrerme, y corto y fácil el camino hicieran. Dije entre mí, si yo viniese a verme en la difícil cumbre de este monte, y una guirnalda de laurel ponerme, no envidiaría el bien decir de Aponte, ni del muerto Galarza la agudeza, en manos blandos, en lengua Rodomonte. Más, como de un error otro se empieza, creyendo a mi deseo, di al camino los pies, porque di al viento la cabeza. En fin, sobre las ancas del destino, llevando a la elección puesta en la silla, hacer el gran viaje de termino. Si esta cabalgadura maravilla, sepa el que no lo sabe, que se usa por todo el mundo, no solo en Castilla. Muy bien. Seguimos leído en nuestro bien de San Parnaso, con Carlos Posada, capitán de Navío. Ninguno tiene o puede dar excusa de no oprimir de esta gran bestia al lomo, ni mortal caminante lo rehúsa. Suele tal vez ser tan ligera como va por el aire el águila o saeta, y tal vez anda con los pies de plomo. Pero, para la carga de un poeta siempre ligera, cualquier bestia puede llevarla, pues carece de maleta. Que es caso ya infalible que, aunque herede riquezas un poeta, en poder suyo no aumentarlas, perderlas le sucede. De esta verdad, ser la ocasión, argullo, que tú, oh, gran padre Apolo, les infundes en sus intentos el intento tuyo. Y como no le mezclas ni confundes en cosas de agibilíbulus rateras, ni en el mar de ganancia vil le hundes. Ellos, o traten burlas, o sean veras, sin aspirar a la ganancia en cosa, sobre el convexo van de las esferas, pintando en la palestra rigurosa las acciones de Marte, o entre las flores, las de Venus, más blanda y amorosa. Muy bien. Un cumplo de Miguel Martínez, presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena. Muchas gracias. Llorando guerras o cantando amores, la vida como en sueños se les pasa o como suele el tiempo a jugadores. Son hechos los poetas de una masa dulce, suave, correosa y tierna y amiga del hogar de casa ajena. El poeta más cuerdo se gobierna con su antojo baldío y regalado, de trazas lleno y de ignorancia eterna. Absorto en sus quimeras y admirado de sus mismas acciones, no procura llegar a rico como honroso estado. Vayan pues los leyentes con letura, cual dice el burgo mal limado y bronco, que soy un poeta de esta hechura. Cisne en las canas y en la boca un ronco y negro cuero, sin que en el tiempo pueda devastar de mi ingenio el duro tronco. y en que y en que la cumbre de la varia rueda jamás me puede ver solo un momento, pues cuando subir quiero se esta queda. Se estunda de Matías Barco, presidente de Cartagena por la caridad. Gracias. Pero, por ver si un alto pensamiento se puede prometer feliz suceso, seguí el viaje a paso tardo y lento. Un candeal con ocho mis de queso fue en mis alforjas en mi repostería, útil al que camina y le bebeso. Adiós, dije a lo mil de choza mía, adiós Madrid, adiós tu prado y fuentes que emanan néctar. Llueven ambrosías, adiós conversaciones suficientes a entretener un pecho cuidadoso y a dos mil desvalidos pretendientes, adiós sitio agradable y mentiroso. Dos fueron dos gigantes abrazados con el rayo de Júpiter fogoso, adiós teatros públicos honrados por la ignorancia que ensalzada veo en cien mil disparates recitados, adiós de San Felipe el gran paseo donde si baja o sube el turco galgo como en Gaceta de Venecia leo adiós a hambre sotil de algún hidalgo que por no verme entre tus puertas muerto hoy de mi patria y de mí mismo salvo. con esto poco a poco llegué al puerto a quien los de Cartago dieron nombre cerrado a todo viento y encubierto a cuyo claro y sin igual renombre se postran cuantos puertos del mar baña descubre el sol y ha navegado el hombre arrojese mi vista a la campaña rasa del mar que trajo a mi memoria del heroico don Juan la heroica hazaña donde con alta de soldado gloria y con propio valor y airado pecho tuve aunque humilde parte en la victoria allí con rabia y con mortal despecho el otomano orgullo vio su grío hollado y reducido a pobre estrecho lleno pues de esperanzas y vacío temor busqué luego una fragata que efectuase el alto intento mío cuando por la aunque azul líquida plata vi venir un bajé la vela y remo que tomar tierra en el gran puerto trata del más gallardo y más vistoso extremo de cuanto las espaldas de Nezún no oprimieron jamás ni más supremo cual este nunca vio bajer alguno el mar ni pudo verse en el armada que destruyó la vengativa Juno no fue del vellocinio del vellocino a la jornada algo tan bien compuesta y tan pomposa ni de tantas riquezas adornadas cuando entraba en el puerto la hermosa aurora por las puertas del oriente salía en trenza blanda y amorosa oyose un estampido de repente haciendo salva la real galera que despertó y alborotó la gente el son de los clarines la ribera llenaba de dulcísima armonía y el de la chusma alegre y placentera muchas gracias aquí se queda uno libre porque no ha venido la chica entonces lo voy a leer yo entrábanse las horas por el día a cuya luz con distinción más clara se vio del gran bajer la bizarria ancoras hecha y en el puerto para y arroja un ancho esquirpe el mar tranquilo con música con grita y algarza usan los marineros de su estilo cubren la popa con tapetes tales que son y sirgo de un trama el hilo tocan de la ribera los umbrales sale del rico esquimje un caballero en hombros de otros cuatro principales en cuyo traje y además severo vid de mercurio al vivo la figura de los fingidos dioses mensajeros es el gallardo talli con postura en los alados pies y el caduceo símbolo de prudencia y de cordura digo que al mismo paraninfo veo que trujo mentiras embajadoras la tierra del alto poliseo Francisco Francisco cronista profesor también amigo tiene vida propia dile y apenas puso las saladas plantas en las arenas venturosas por verse de divinos pies tocadas cuando yo revolviendo cien mil cosas en la imaginación llegué a postrarme ante las plantas con adorno hermosas mandó a los dios para leer luego alzarme y con medidos versos y sonantes de esta manera comenzó a hablar oh Adán de los poetas oh Cervantes que alforja y que trajes este amigo que así muestra discursos ignorantes yo respondiendo a su demanda digo señor voy al Parnaso y como pobre con este aliño mi jornada sigo y él a mí dijo oh sobre humano y sobre espíritu silenio levantado toda abundancia y todo honor te sobre que en fin ha respondido a ser soldado antiguo y valeroso cual lo muestra a la mano de que estás estropeado aquí tenemos a María Ángeles Urrea profesora de la UNED ponte ahí delante señor directiva de la UNED además directiva de la UNED de Cavite piense que en la naval dura palestra perdiste el movimiento de la mano izquierda para gloria de la diestra y sé que aquel instinto sobre humano de que raro inventor tu pecho encierra no te ha dado el padre Apolo en vano tú sobran los rincones de la tierra llevándolas en grupa rocinante descubren y a la envidia mueven guerra pasa raro inventor pasa adelante con tu sotidicinio y presta ayuda a Apolo que la tuya es importante antes que el escuadrón vulgar acuda de más de 20.007 vecinos poetas que de serlo están en duda llenas van ya las sendas y caminos de esta canalla inútil contra el monte que aún de estar a su sombra no son dignos ármate de tus versos luego y ponte a punto de seguir este viaje conmigo y a la gran obra disponte conmigo segurísimo pasaje tendrás sin que te empaches ni procures lo que suelen llamar matalotaje y porque esta verdad que digo apures entra conmigo en mi galera y mira cosas con que te asombres y asegures gracias gracias ahora viene Laura Conesa parte de la directiva de la novela histórica de Cartagena bueno ahí está yo aunque pensé que todo era mentira entré con él en la galera hermosa y vi lo que pensar en ello admira de la quilla a la gavia oh extraña cosa toda de versos era fabricada sin que entremetiese alguna prosa las ballesteras eran de ensalada de glosas todas hechas a la boda de la que se llamó malmaridada era la chusma de romances toda gente atrevida en pero necesaria pues a todas acciones se acomoda la popa de materia extraordinaria y bastarda y de legítimos sonetos de labor peregrina en todo y varia eran dos valentísimos tercetos los espalderes de la izquierda y diestra para dar boga larga por perfectos hecha a ser la crujía se me muestra de una luengua y tristísima elegía que no en cantar sino en llorar es diestra el árbol hasta el cielo levantado de una dura canción prolija estaba de canto de seis dedos sembreados él y la entena que por él cruzaba de duros estrambotes la madera que eran hechos claro se mostraba la racamenta que siempre parlera toda la componía en redondillas con que ella se mostraba más ligera las garcias parecían seguidillas de disparates mil y mal compuestas que suelen ser en el alma a hacer cosquillas las rumbadas fortísimas honestas estancias eran tablas poderosas que llevan un poema y otro a cuestas gracias Marisa Gálvez Marisa Gálvez compañera también de Laura y también esta es la presidencia sobre la novela histórica de Cartagena era cosa era cosa era cosa de ver las noticiosas banderillas que al aire tremolaban de varias rimas algo licenciosas los rumetes que aquí y allí cruzaban de encadenados versos parecían puesto que como libres trabajaban todas las obras muertas componían o versos sueltos o sespinas graves que a la galera más gallarda hacían en fin con modos blandos y suaves viendo Mercurio que yo había visto el bajel que es razón lector que alabes junto a sí me sentó y su voz envía mis oídos en razones claras y llenas de suavísima armonía diciendo entre las cosas que son raras y nuevas en el mundo y peregrinas verás si en ello adviertes y reparas que es una este bajel de las más dignas de admiración que llega a ser espanto a naciones remotas y vecinas no le formaron máquinas de encanto sino el ingenio del divino Apolo que puede quiere y llega y sube a tanto y para finalizar estos textos del parnazo nos va a hablar Iván Negueruela el director del arco el apellido que me ha pasado él lo siento la culpa se os suya ya se es muy breve no póngase aquí que así se graba no al revés os ruego que me llevas aquí os ruego que me vayáis aquí por favor hablé ayer cuando entré con Ángel Benzal y me contó todas las cosas que hacéis que son maravillosas y me dijo pues vente y cuentas esto en el año 16 hicimos en el museo naturales de las acuáticas sabéis que yo estoy en noviembre ya hay otro director pero está ahí 29 años decidí organizar una exposición sobre el cuarto centenario y por el evento de Miguel de Cervantes porque estuvo acá dos veces y no ha dejado muchos versos escritos cuando ha citado ya Madrid y dicen Madrid que son dos mentirosos y de la madriosa donde toda mentira tiene un asiento mientras que los pocos versos que llegaron eran bellísimos hicimos una exposición pensando yo que el ayuntamiento haría algo muy sonado y que la comunidad autónoma también y no, no, no el Ministerio de Cultura y el Papado no hicieron nada ¿vale? entonces en septiembre nos pusieron a trabajar muy deprisa en el museo hicimos una exposición que fue de octubre hasta febrero y hubo que prorrogarla porque la gente lo pedía como hasta no sé qué mes y preparando en esos meses la exposición claro la clave era los versos que Cervantes escribe cuando estuvo aquí ¿no? con esto poco a poco llegué al puerto hacia los de Tartago y el Armando buscando, buscando, buscando conseguí las primeras secciones del siglo XX y me retrasé las primeras secciones del siglo XIX del siglo XVIII del siglo XVII y conseguí la edición facsimilar del Viaje del Parnaso ¿vale? me costó mucho el trabajo encontrarla Viaje del Parnaso a tamaño original todo es es un facsimile ¿vale? Viaje del Parnaso compuesto por Miguel de Cervantes Salavedra dirigido a Rodrigo de Tafia caballero de Arábito Santiago hijo del señor don Pedro de Tapia y oidor del Consejo Real año 1614 con privilegio en Madrid y ahora la imprenta por la vida de Alonso Martín ¿vale? ¿vas aquí? vamos me fui yo aquí ¿vale? vamos a ver pues ya tengo esto lo vamos a exponer y se expuso los que estuvierais en la exposición lo recordaréis y se expuso allí en la vitrina como si fuera el original en el pergamino leímos mucho auge bueno y entonces descubrí os veo aquí la visión fácil y la original ¿eh? ibas a ser testigo de que no miento con esto poco a poco llegué al puerto a Tielo de Cartago y era un nombre cerrado a todos vientos y encubierto acudió claro y sin igual renombre y ahí con el singular singular y ahí con el singular sin igual me quedé muerto a ver para que somos estudiosos historiadores antiólogos estos pequeños detalles de importancia para alguien de la vida no científica no para los científicos estos pequeñísimos detalles un fragmento trámico transigilante en un sitio que no tiene por qué estar ¿no? etc. un pacote de tabaco en un estratos idólicos que no puede ser ¿no? si no te va a dar pues ya pero esto es de andera todo lo que tienes ¿no? esto no podría ser ¿no? me hice con todas las ediciones del viaje del parlazo y el primer cambio se produce a mediados del siglo XVIII en el imprento de Maggi y fue entrado el cardinal Belluga ¿sabéis cosas de qué es Belluga? sí cuantas más sepáis mejor un guerrero fantástico de hecho la estratos que tenemos que están siendo un total fantástico con una espada el mandor porque no nadie con una novia porque los para nuestros hermanos es la que las escuelas es la que la espada es que es un personaje más que es real este hombre es el que cambia la patrona de la Virgen de Rosel porque era más activo que la Torre Santa la Virgen de Rosel impide que se revolucionara el brazo no quería mucho a Cartagena para disumirlo y es este hombre que produce el cambio de hombre porque es muy similar el nombre entre 100 personas yo tengo una singularidad pero no es sin igual y es lo que a mi lluvia y a aquellos personajes no les digo de gustar de mucho de poco y como no se alteraba el sentido de la historia con esto poco a poco voy a llevar puertas que no me he acertado yo no sé cerrada todos los vientos que no podían a que toquen sentir a los hombres no sé que había el sentido sino que quería expresaros que ahí es donde está el error os he traído la edición para que lo que decéis y si alguien te ha interés he traído mis fotocococos que haces para allá ahí 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 cuando lo vi cuándo lo volcí que lo ponidades un papelito o pasa marcarita workload a mí me han da un amor si no si no que no funcione Con este con el viento se va a pasar la foto. ¿Por eso? ¿La salida de la foto? Sí, el padre. No ha hecho nada. Ah, no. No, no. ¿Qué foto? La de yo, pues... No, no, la de cuando es el que está entretenido. Yo no lo sabía porque lo tomo. ¿Qué? ¿La Marta ha pusido algo? Sí, eso luego se la pido. ¿Es para ella? ¿La pasa por WhatsApp? ¿Eh? ¿La pasa por WhatsApp? Sí, luego, si no la pasa nada. ¿Y quién le podemos hacer la foto? ¿La hago? ¿La pasa nada? ¿La pasa nada? ¿La va yo para la foto? No, ya. No, hazle una foto en Perú. ¿Le hago yo gratis de la mano? ¿Le hago la gente? Sí. Bueno, pues comentar que este acto que le enartecía, saltar nuestro idioma, se ha celebrado en muchísimas ciudades, tanto en España como en Panamérica. Aquí en España ha sido en Cartagena, Salamanca, Madrid, Sevilla, Málaga, Medina del Campo, Salamanca, Ciudad de Real, en Oregón, Estados Unidos, en Oregón, en El Paso, donde una compañera ha conseguido que la ciudad de El Paso sea el 23 de abril se ha declarado día oficial en la ciudad de El Paso, o sea, hay un logro para el proyecto que estamos llevando en Estados Unidos, también en Luisiana, y ya saltamos a lo que es México, donde se está llevando en Zacatecas, se ha realizado también en Zacatecas, en la Universidad de Guadalajara, que tiene 130.000 alumnos, en Michoacán, Morelia, y la semana que viene será en México, Ciudad, y en Guadalajara, en el centro de Guadalajara, también. La ciudad de Guatemala también se ha llevado a hacer el acto, en Tegucigalpa, en Honduras, en Santo Domingo, República Dominicana, en Bogotá, Colombia, en Lima y Cusco, en Perú, y Santiago de Chile. Y en Puebla de México, perdón, en Puebla de México también. Entonces, esto que hemos iniciado hoy de aquí desde Cartagena, Héroes de Cavite, pues queremos que el año que viene llegue todavía a muchísimas más ciudades, y seguro que lo conseguiremos con la ayuda de todos vosotros y las asociaciones hispanistas que estamos ayudando a formar y con las que colaboramos para América, Filipinas, igual, igual también estamos colaborando con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien.